¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chimuelo! ¡Chimuelo! ¿Qué pasó ahí? A ver, vamos, ¿se cae esto? ¿Esto se cae? Perfecto, perfecto. A ver, no, no, a ver, si agarro el hongo me hago súper fuerte y destruyo todo, me imagino. A ver... Tu te supo, perfecto, perfecto. A ver... A ver, no, a ver, no, a ver. Layla no me dig consumó todo elкое, pero whoa, pero este marcado yaá. Lo extraño y lo más fácil puedes ver. ¿De qué sabe barbecue? what's the wind? Oh... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. No. Gracias. No.